Bueno, tenemos un presidente del gobierno que nos tortura cada sábado con su famoso a lo presidente. Es ese presidente del gobierno que él aseguró hace tiempo que no nos merecíamos un gobierno que nos mienta y ha batido el récord mundial de trolas, de mentiras, etc. Bueno, ese mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en estos momentos decidiendo, él dice que por criterios científicos, vale, juzguen ustedes mismos. Bueno, él está decidiendo qué comunidades pasan a fase 1, es decir, a tener un poquito más de esa libertad que nos han quitado y qué comunidades o qué territorios no pasan, vale. Según él, todo es totalmente neutral, vale. Yo simplemente les pido que analicemos el último discurso, el último a lo presidente de este sábado pasado y cojamos simplemente algunos trocitos, cogerlo todo y sacar todas las mentiras es imposible porque no acabaríamos nunca. Pero vamos a coger algunos de esos criterios que él lanza, de eso que él asegura que son verdades y en base a lo cual, según él, está decidiendo qué territorio pasa y cuál no pasa. Simplemente, de verdad, trocitos cogidos prácticamente al azar, fíjense. Hemos empezado con un estado de alarma, pues con un confinamiento el más estricto, de los más estrictos del planeta. De los más estrictos. Bueno, fue tan estricto que este señor, cuando ya teníamos el virus dando vueltas por España, pero por todas partes, con advertencias múltiples de la Unión Europea y de la OMS, decidió que había que impulsar una auténtica concentración de contagios, las manifestaciones del feminismo radical del 8M. Decidió que había que enviar gente, decidió que había que pedirle a la gente que fuera, decidió que su propio, el máximo asesor que tiene en materia científica, su propio científico de cabecera, Fernando Simón, dijera que no pasaba nada por acudir cuando la misma mañana de ese 8M, en Italia acababan de confinar a 16 millones de personas. Pero dice él que son criterios científicos, ¿eh? Segunda frase. Países que más test estamos realizando. No es que no seamos uno de los países que más test estamos realizando. Según él, porque mintió y envió unos datos totalmente manipulados a la OCDE, éramos el octavo. A las 5 horas, 6 horas, nos emitió un comunicado, un desmentido internacional. Un desmentido internacional, la OCDE, en redes sociales. Porque no éramos el 8, éramos el 17. Pero es que tampoco éramos el 17. Stigman, el médico y diputado de Vox, ha hecho los cálculos teniendo en cuenta el grado de contagio y el grado, la gravedad, el grado de mortalidad que teníamos en España. Pasábamos al 31. Al 31 teníamos 4 o 5 países por debajo de los que se habían analizado. Estábamos a la cola, totalmente a la cola. Y solamente teníamos aquellos países que lo han hecho muy mal, horrorosamente mal. Bélgica, Francia, Reino Unido, incluso Estados Unidos. Bueno, esos eran los países que nos acompañaban, los que peor lo han hecho. Vamos con la siguiente frase. Pues estamos intentando hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos para salvar vidas. Dar lo mejor de nosotros mismos. Simplemente le lanzaría una pregunta al presidente del gobierno. ¿Me puede contestar si ustedes están haciendo todo lo posible y dando lo mejor de ustedes mismos? ¿Por qué hay 350 laboratorios públicos, la mayor parte? Algunos son de universidades, otros son centros de investigación. ¿Qué han solicitado desde el 17 de marzo poder hacer test PCR a toda la población? ¿Y ustedes se lo tienen negado? ¿Se lo han bloqueado? ¿Me puede contestar si ustedes no están haciendo esto por maldad? Si ustedes no están haciendo esto porque son unos sectarios que solamente equipar a ese sectarismo a su ineptitud. ¿Me quiere explicar por qué de esos 350 a estas alturas solamente se han homologado 52? Pero después de concederles la homologación, ¿no les están permitiendo hacer los test? 350 laboratorios que podrían hacer más o menos unos 20.000 test PCR por día. Los tienen ustedes bloqueados. ¿Eso por qué es? Siguiente frase. El Estado de la Arma no es un proyecto político. No es un proyecto político. Pero ha tenido tiempo en ese no proyecto político para blindar al frente del CNI a Pablo Iglesias. Que por lo visto también debe ser una cuestión científica. O ha tenido tiempo, por ejemplo, para decir que va a alterar por completo toda la tramitación, la asistencia, las prestaciones por jubilación de los funcionarios que están en clases pasivas. Pero ¿qué tiene que ver eso con el Estado de la Arma? Si no es un proyecto político, ¿por qué están permanentemente hablando de que van a quitarles la propiedad privada a las residencias? Si no es un proyecto político, ¿por qué ustedes han dejado que caigan autónomos y empresas cuando podrían haber solicitado ayuda a la Unión Europea? Si no es un proyecto político, ¿por qué ustedes nos ponen al secretario general del Partido Comunista como número dos en la Comisión de Expertos para la Reconstrucción de España? Si no es un proyecto político, ¿por qué aparecen todas las ruedas de prensa Pablo Iglesias? Si no es un proyecto político, ¿por qué el número uno de esa comisión es Pachi López, que no tiene ni carrera? ¿Por qué? ¿Por qué si no es un proyecto político? Porque evidentemente sí es un proyecto político. Ustedes quieren una economía y un país totalmente supeditados a sus pagos, a las subvenciones del Estado. Claro que es un proyecto político, por eso lo están haciendo así de mal, porque ustedes son todo sectarismo político y todo ineptitud. ¿Por qué no es un proyecto político?